El Ministerio Público a partir del 1 de septiembre deberá contar con un nuevo fiscal general y fiscal general adjunto. El Congreso Nacional tendrá la responsabilidad de elegir a las personas que reemplazarán a los actuales titulares de la institución, Óscar Cinchilla y Daniel Cibrián. Pero ante la renuncia del presidente del Colegio de Abogados de Honduras a la Junta de Proponentes, las decepciones no se han hecho esperar. En mi punto de vista y como miembro del Colegio de Abogados de Honduras, el cual voté por él, pues lo veo como un error, ya que retirarse a este tipo de juntas lo vemos nosotros como no querer también involucrarse o participar en los temas trascendentales del país. Nosotros para eso lo elegimos, para eso fue electo él también en parte para formar parte de este tipo de juntas y de decisiones que son trascendentales para el país. La elección del fiscal general o el fiscal general adjunto fue un tema que se tocó en esas elecciones y por la cual también se votó por él. La situación se ha vuelto tensa por posibles acuerdos políticos en los cuales se ha señalado que se debe tener cuidado si lo que se busca es proteger a los actuales actores de gobierno o a grupos fácticos. Que en el Ministerio Público se va a tener que escoger a una persona que vaya a investigar objetivamente todas las denuncias que se han presentado y que si hay que presentar requerimientos se presenten, pero no estar buscando lo que a mí me sirve, no estar acomodando piezas para instrumentalizar al Ministerio Público, ese es el gran error, que aquí hay un componente político, yo pongo a este para que me proteja, lo correcto es poner a alguien. Uno de los señalados en esta elección es el Partido Nacional, de quien se ha dicho busca su cuota de poder junto al Partido Liberal en esta elección. Mire, yo le hago un llamado y aprovecho para hacer un llamado a los diputados de la bancada del Partido Nacional. No se pueden prestar a ningún juego político. Aquí lo que tiene que existir en esta elección es la escogencia del mejor hombre o la mejor mujer para que sea fiscal general y fiscal adjunto. ¿Por qué? Porque el pueblo hondureño lo reclama, lo pide. La junta proponente evaluará los siguientes criterios, conocimientos jurídicos, conocimiento de la normativa y la organización del Ministerio Público. Después de ello, les otorgará una puntuación y nominará ante el Congreso Nacional a las personas que obtengan las cinco mejores evaluaciones. Las diputadas y los diputados del Congreso Nacional en una elección de segundo grado seleccionarán con al menos 86 votos a las personas que se desempeñarán como fiscal general y fiscal general adjunto en el periodo 2023 al 2028. En cámaras de Alejandro Irias y la edición de Williams Padilla, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.